en la delicia de maite os enseño cómo hacer sal de seta los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos en una picadora o procesadora de alimentos las setas deshidratadas tapamos y picamos hasta que quede con una textura fina va a ir destapando de vez en cuando va a ir mirando hasta que quede con la textura que queremos en un bol ponemos la sal que en mi caso es sal fina podéis poner sal gruesa o incluso escamas de sal y esto lo dejo a vuestra elección yo os vuelvo a repetir que yo le he puesto sal fina sal normal de cocinar le ponemos las setas deshidratadas que la hemos picado y por supuesto esto hay que mezclarlo muy pero que muy bien la sal la guardamos en un botón que cierre bien ya que nos va a durar bastante meses y ya podemos utilizarla en la receta que queramos aquí tenéis los ingredientes que os va a hacer falta para hacer esta sal de seta si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información música la